Al Filo, una ventana sobre la actualidad y el conocimiento crítico que genera la Facultad de Filosofía y Humanidades. José María Bompadre y Flavia Romero valoran que las prácticas sociocomunitarias sean parte de la formación curricular de estudiantes de nuestra facultad. Claudio Díaz reconstruye cómo se vivió la salida de la dictadura hacia la normalización democrática en los 80. Eduardo Mateo habla sobre el uso del lenguaje inclusivo, sus resistencias y potencialidades para visibilizar la diversidad de género y nuevas formas de relacionarnos. En la Facu, te contamos las principales actividades de nuestra vida institucional. José María Bompadre y Flavia Romero, de la Secretaría de Extensión, hablan sobre el valor de las prácticas sociocomunitarias en la formación curricular de estudiantes porque habilitan un diálogo de saberes entre la academia y los territorios. Bueno, las prácticas sociocomunitarias son una propuesta que viene desarrollándose desde la Facu de Filosofía y Humanidades desde 2013. Fue presentada por los estudiantes originalmente como proyecto en 2012 y en 2013 se reglamentó, se aprobó en el Consejo Directivo y empezó a funcionar. Son un modo de curricularizar la extensión, hacer que la extensión universitaria sea parte de las materias de grado que tienen los estudiantes en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Consiste en darle un peso y jerarquizar la función extensionista no solo como algo que los estudiantes hacen por fuera de su recorrido académico, sino verdaderamente incluirlo y pensarlo como una instancia formativa en el proceso de formación de los estudiantes. Ese conocimiento que tienen los sujetos de los territorios, sean campesinos, indígenas, escuelas de barrios que han sido marcados incluso injustamente marginales y demás, ahí hay saberes. Esos saberes importan también a nosotros como universitarios poder pensar que pueden intervenir fecundamente en las discusiones que uno tiene en los espacios de formación académica de nuestros estudiantes. Entonces, la práctica sociocomunitaria como formato lo que está haciendo es articulando. En ese sentido, las prácticas como un formato se han pensado políticamente en nuestra facultad desde hace tiempo, como una mirada en la cual la extensión no es solo transferencia de conocimientos, que es generalmente lo que la gente sugiere. Digamos, nosotros tenemos los especialistas que investigan determinados temas y eso es un formato que la sociedad demanda y se la vendemos y o creamos espacios y se las transferimos suponiendo que no las quieras cobrar. Pensar, digamos, que la idea de co-construir conocimientos sería para nosotros un horizonte deseable, con muchas dificultades, porque hay momentos en la vinculación con los territorios en los cuales el territorio está demandando determinados conocimientos que se producen en contextos académicos. Eso nos parece muy bien, pero también pensar nosotros como académicos, pero también como investigadores, que la pata territorial tiene conocimientos que a su vez mismo produce. Entonces, la idea es que se pongan en relación y tensión y después también entren en los espacios de formación de nuestros estudiantes. Digamos, para no supeditar exclusivamente a que el académico que da clase a los estudiantes lo forma, solo con la mirada particular y política de una forma de producir conocimiento que lo hace en un gabinete o en un haciendo trabajo de campo. Han sido hasta ahora 15 prácticas sociocomunitarias que se desarrollaron y se presentaron fundamentalmente desde la Escuela de Ciencias de la Educación y desde la Escuela de Geografía. Y el desarrollo de esas prácticas ha sido tanto en la ciudad de Córdoba como en otras localidades de la provincia. Lo que Boaventura de Sousa Santos llama las diferencias entre los conocimientos, dice él, producidos durante la lucha y los después de la lucha, dice él. Entonces, ¿qué significa? Los después de la lucha son los que producimos nosotros haciendo investigación desde los espacios de investigación naturalizados en la facultad. Pero los conocimientos nacidos de la lucha son los conocimientos de la experiencia y donde se ponen en juego justamente procesos históricos y sociales de más largo alcance que intervienen en cómo esos sujetos sienten y piensan el mundo. Acá hay una cuestión ontológica, digamos, para poder pensar que las formas de clasificación tradicionales de la ciencia no siempre dan cuenta de lo que los territorios sienten, piensan y conciben. Entonces, la idea es acercar ese conocimiento del territorio y el conocimiento de producción académica para que se vinculen, se relacionen, se tensionen y poder construir juntos. Entonces, el formato de la práctica es esa articulación. Las prácticas tienen el periodo de cuatrimestralización, que hace que cada espacio curricular sea de una duración de cuatro meses. Dentro de eso, cada espacio curricular decide si toma la totalidad del cuatrimestre como práctica sociocomunitaria o una porción de ese cuatrimestre es destinada a la práctica. Ese trabajo toma características diferentes según el proceso y según la decisión de cada cátedra y en algunos casos cierra en el territorio con la organización o institución con la que se está desarrollando la práctica y en otros casos cierra acá a veces con la participación de la gente de las organizaciones que ha formado parte de ese proceso y que viene al espacio de la facultad para hacer un cierre y poder pensar en ese marco cómo se tensionan los áveres de ambos espacios. Carolina Rusca, coordinadora de la oficina de graduados, destaca la importancia en Economía Popular que la facultad realiza junto a sindicatos y organizaciones sociales. Bueno, la diplomatura en Economía Popular es una actividad que organizamos en conjunto los egresados de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el Centro de Estudiantes, con la CGT Regional Córdoba y con la UOLRA, la Unión Obrera Ladrillera. La idea de la actividad era poder traer un poco la temática de la economía popular, poder institucionalizarla, poder discutirla desde la facultad, pero se trata también de un intercambio de saberes, de un intercambio de experiencias. La diplomatura no es estrictamente de saberes académicos, sino de lo que se trata es justamente de que los compañeros y las compañeras de la economía popular puedan socializar sus experiencias, traer las problemáticas que están teniendo en el desarrollo de sus actividades, fundamentalmente en este contexto económico y político del país, donde se hace cada vez más adverso. Y bueno, también su relación con el resto del movimiento obrero, el resto de los trabajadores y trabajadoras, inclusive dentro de la facultad. Y fundamentalmente que esto pueda servir no solo para que la facultad pueda problematizar y pueda de algún modo instituir la temática de la economía popular y empezar a trabajarla transversalmente, sino también que pueda servir como herramienta para aquellos compañeros y compañeras que efectivamente la economía popular es parte de su estructura, es determinante en las condiciones materiales de vida. Entonces, bueno, poder brindar una herramienta donde se tratan distintos temas como la posibilidad de constituir cooperativas, cuáles son los distintos procesos que se llevan adelante del cooperativismo, la sindicalización de distintos trabajadores de la economía informal, bueno, en fin, la idea es justamente ir socializando este tipo de experiencias, armar talleres, trabajar en grupo, debatir, dialogar. La diplomatura no tiene ningún costo, es gratuita, se pueden inscribir todavía, no hay ningún requisito previo, es libre y gratuita. La idea además es poder recopilar toda la información que se da en los encuentros, no solamente de los panelistas que vienen con sus experiencias y con sus ponencias, sino también las intervenciones que muchas veces son las más ricas, las de la parte donde se socializan las experiencias, las inquietudes, los comentarios y demás. Y al finalizar la diplomatura, la idea es poder editar eso en un pequeño librito de la primera diplomatura de Economía Popular de la Facultad, no solo para que todos los compañeros y compañeras se puedan llevar ese material, la idea es que también lo puedan llevar a su lugar de trabajo, a su organización, y que esto pueda ir expandiéndose, de alguna manera socializar lo más que se puede la experiencia, y bueno, que sea la primera de muchas. Historias y personajes. Recuperamos la memoria viva, los protagonistas y trayectorias de nuestra facultad. En el marco de los 70 años de nuestra facultad, se realizaron nueve micros que reconstruyen su historia e identidad. Claudio Díaz, docente de la Escuela de Letras, reconstruye cómo se vivió en la facultad la salida de la dictadura hacia la normalización democrática en los 80. Y mirá, el primer recuerdo fue mi primer día de clase, era una época muy dura, me bajé del colectivo, el 600, porque venía de San Vicente, me dirijo al pabellón argentino y lo primero que me ocurrió es que me pararon los militares que custodiaban la entrada al pabellón, me pusieron contra la pared, me palparon de arma y me revezaron el bolso. Así que era ese el clima que se vivía. Ya unos años después, cuando nos empezamos a organizar como estudiando, unos meses después, no fue tanto tiempo después, empezamos a preparar una revista y había en esa época un tal licenciado pautazo que trabajaba en la Secretaría Académica, y que en realidad era un servicio, su función era de vigilancia. Y me acuerdo, nos divertimos mucho con esa primera revista porque pusimos en la tapa una foto de gente marchando por una calle, que la habíamos sacado en realidad de la tapa de un disco, si no recuerdo mal, de Milton Nacimiento, y nos divertíamos pensando, imaginándolo al licenciado pautazo con la lupa, mirando la tapa de la revista y tratando de descubrir quién eran los estudiantes que participaban en eso. Cada vez que íbamos a alguna acción política nos tapábamos la cara, era un poco el clima de esa época. Mirá, las primeras experiencias son del año 78, 79, que se empezó a reunir gente que intentaba formar una comisión pro centro, se juntaban en esa época en un local de los Salesianos, ahí por frente de la Plaza Colón, y esas fueron las primeras actividades que se empezaron a intentar, y ya después, un poquito después, se empezaron a hacer otro tipo de actividades más bien de carácter cultural, porque era muy difícil hablar de política en ese momento, había mucho miedo, había mucha vigilancia, siempre había en las aulas, había policías de civil y demás, entonces era muy difícil hablar. Y ya para fines del 81 empezó a haber una organización más directamente vinculada a lo gremial, con la idea de reconstruir el centro de estudiantes, que estaban prohibidos los centros de estudiantes en esa época. La mayoría de los estudiantes en ese momento eran independientes, porque fue una época de mucha demonización de la política, o sea que era muy difícil identificarse partidariamente. Y las discusiones fueron largas, porque había, por ejemplo, que construir un estatuto para el centro de estudiantes, antes de llamar a elecciones, había que construir un estatuto. Eran también los años que se empezó a tomar contacto con gente de otras facultades, porque había una lucha que llamaba, digamos, a todo el movimiento estudiantil, que era la lucha contra el examen de ingresos, los aranceles y los cupos. En esa época había cupos para cada carrera, había examen de ingresos que era eliminatorio, y además se pagaba arancel. Entonces, en ese proceso del año 82, en el marco de esas luchas, se fue afianzando esta agrupación en la facultad, y ya hacia fines del 82 ya había una perspectiva bastante clara de que se iban a autorizar las elecciones del centro de estudiantes al año siguiente. Y, de hecho, la primera elección del centro de estudiantes fue en el 83, yo creo que fue como en septiembre, no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue un poco antes, un par de meses antes de la elección presidencial. Pero, además, desde el momento que hubo elecciones y empezó el proceso de democratización de la facultad, ahí se dieron luchas muy duras en el marco de la institución por cómo se iba a desarrollar ese proceso de normalización. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que el decano Segretti, que fue uno de los decanos normalizadores que hubo en ese periodo, hubo un momento que dijo que ya estaban dadas las condiciones para normalizar las facultades, es decir, para llamar a elecciones. Y ahí hubo una fuerte oposición del movimiento estudiantil, porque llamar a elecciones en esas condiciones significaba convalidar los concursos que se habían hecho durante la dictadura, profesores que habían sido cesanteados, desde el año 75 se habían cesanteado profesores. Entonces nosotros nos opusimos completamente a esa normalización sin que se produzca el proceso de democratización que tenía que darse previamente para que se pueda normalizar la facultad. Así que ahí hubo muchos momentos de rispidez, digamos, institucional, y lo que los estudiantes queríamos era que se hicieran nuevos concursos, que no se convalidaran los concursos hechos durante la dictadura y que se reincorporaran los profesores que se habían cesanteado. También en el medio, entre el 83 que hubo elecciones de centro estudiante y el 88 que recién hubo una primera elección de un decano en términos democráticos, también hubo otra discusión que fue muy fuerte, que fue por los planes de estudio, porque una de las cosas que había hecho la dictadura, además de, ya sabemos, de cesantear personas, de toda la gente que desapareció y toda la represión que hubo, además cambiaron todos los planes de estudio y pusieron planes de estudio en todas las carreras tremendamente reaccionarios, se conocieron como los planes del 78, el plan 78, y nosotros, digamos, como estudiantes, tuvimos participación muy activa en esa discusión de los planes de estudio. O sea que, planes de estudio por un lado, concursos por otro lado, reincorporación de los cesanteados por otro lado, fue todo ese proceso que llegó hasta el año 88, donde recién hubo elecciones democráticas. Divulgación. Te acercamos las investigaciones en ciencias humanas, trabajos y experiencias vinculadas con la comunidad. Eduardo Mateo, director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, habla sobre el uso del lenguaje inclusivo, las resistencias que genera y su potencialidad para visibilizar la diversidad de géneros y profundizar en la educación sexual integral. Soy profesor asistente aquí en la facultad. Estoy en la cátedra de Ética 1 y desde diciembre del año pasado como director del Centro de Investigaciones. El campo de estudio en el que trabajo es la filosofía vinculada a los estudios de género. Hay una tierra que está arándose, que está produciéndose. A mí me parece que el rechazo tiene que ver porque esto que parece tan menor como es el uso de la arroba, o el uso del asterisco, o el uso de la X en el lenguaje escrito, o el uso del les en el lenguaje coloquial de manera seria o de manera juguetona, en el modo como se lo use, lo que está poniendo en evidencia es justamente a todos aquellos que no están en el lenguaje convencional. En el lenguaje convencional, en ese lenguaje que naturaliza el uso del masculino neutro, en ese lenguaje no estuvieron las mujeres, en ese lenguaje no están las personas LGTB, en ese lenguaje hay muchísimos sujetos que no están presentes. Y justamente lo que hace el lenguaje inclusivo es, como el nombre lo dice, es incluir, poner en evidencia esa falta, poner en evidencia eso que no está presente. Obviamente, cuando se trata de sectores que son muy conservadores, cuando se trata de sectores que son sumamente reactivos a las modificaciones, empiezan a percibir que en ese pequeño movimiento, en ese pequeño movimiento hay algo del heteropatriarcado que se conmueve. Y entonces parece que hay que mantener el lenguaje intacto, parece que hay que mantener el lenguaje, como si fuese que el lenguaje no es algo que está en sus usos completamente, siempre moviendo, ¿no? Y sin embargo, pese a que el lenguaje siempre está moviéndose, hay sectores sociales que hacen todo lo posible para dejarlo así como está. Bueno, los chicos, las chicas, o les chiques, como dicen ahora muchos pibes y pibas, lo que están haciendo con el lenguaje es una, a lo mejor puede parecer como una revolución insignificante, pero es de esos pequeños movimientos que muestran que las cosas no estaban bien como estaban y que hay otras cosas que hacer con el lenguaje. Creo que de fondo la idea es que el lenguaje no simplemente, como lo han mostrado muchos filósofos del lenguaje, que el lenguaje no solamente constata cómo es el mundo, no solamente nos dice cómo es el mundo, sino que hace cosas con las palabras. Y una de las cosas que hace con las palabras, y esto, digamos, lo que lo ha mostrado muy claramente en los 90 ha sido Judith Butler, es esto de que el lenguaje también generiza, y más aún, el lenguaje también se exúa. El lenguaje cuando dice algo acerca de los varones y de las mujeres, cuando nombra a alguien como varón o como mujer, está manteniendo un cierto reparto de lo sensible, cierta manera de ver el mundo, cierta manera de ordenar, de ordenar presuntamente de un modo necesario la relación entre sexo, género y deseo. Bueno, justamente, probablemente el modo más, el modo más palmario en que se ve el modo en que se vinculan violencia normativa y usos del lenguaje, se ven los insultos. Puto de mierda, judío de mierda, abuelita de mierda, son distintos modos de hacer algo con las palabras. Herir, vulnerar, agredir, desacreditar. Frente a eso, los movimientos sociales vinculados a la diversidad han tenido siempre usos muy imaginativos. ¿Por qué? Porque se han válido, como dice Osvaldo Bossis, nos hemos apropiado de esos escupitajos y los hemos transformado en una flor que podemos poner en el ojal. Y con eso, lo que está diciendo, hemos podido agarrar el insulto y no dejar que el insulto cumpla con ese presunto cometido que es el de vulnerar o el de herir. Y justamente, por el contrario de lo que hemos hecho con el lenguaje, es transformar una bandera. Hacer de un insulto un blason. Poques diputades que están indecises, les cuerpes gestantes. Yo entiendo que es el lenguaje inclusivo, pero hablar bien no cuesta nada, sinceramente. Esto les enseñan en los colegios. Son un mamarracho. La resistencia de las escuelas al lenguaje inclusivo, en estos días la resistencia de las escuelas al pañuelito verde, en las mochilas de las chicas y de los chicos, tiene que ver con la resistencia que suele tener, que suele tener, que no siempre pasa así, por suerte, que suele tener el espacio escolar respecto de la educación sexual integral. Digamos, que la educación sexual integral, después de 12 años, todavía no esté implementada, tiene que ver en parte con que el Estado no hizo todo lo necesario posiblemente. Pero también tiene que ver, y en particular en este momento, donde el vaciamiento de todos esos programas es trágico. Pero no tiene que ver solo con eso, sino que tiene que ver con toda una serie de hábitos sociales, y la escuela está llena de esos hábitos, que hacen que la escuela tenga más facilidad para ser reproductiva, tiene más facilidad para mantener todo como está, para seguir fijando las instituciones, para seguir fijando los significados, para seguir fijando los cuerpos en un determinado lugar. Y entonces, justamente, la ESI, que sería una oportunidad para producir desplazamientos, claramente la ley, en uno de sus objetivos, dice que quiere, sin usar la palabra género, dice que quiere producir relaciones más equitativas o más igualitarias entre varones y mujeres. Así de una manera, de una manera así, muy magra, y sin meter el género, porque en esos años era prácticamente imposible, poner esa palabra, la ley invita a esos desplazamientos, ¿no? Bueno, esos desplazamientos son muy difíciles de dar en las escuelas. Hay escuelas que tímidamente lo están haciendo, hay otras que lo están haciendo de una manera así, sumamente comprometida, pero bueno, en muchos sectores, esos movimientos, esos desplazamientos, esa conmoción que a veces la queremos sacar por la puerta, pero entra por la ventana, que la traen los chicos y las chicas así de una manera vigorosa, es un desafío que las escuelas tienen que tomar. Y a lo mejor hasta una discusión crítica del lenguaje inclusivo puede ser una de las puertas que la ESI puede aprovechar para pensar las relaciones entre los varones y las mujeres, las relaciones entre quienes son heterosexuales y quienes no lo son, las relaciones entre quienes son cisexuales y quienes no lo son. Bueno, ahí hay que, hay que, hay mucha tarea por hacer y me parece que el lenguaje inclusivo sería una puerta. ¿Por qué fue tan oportuna la intervención de Pino y por qué fue tan aclamada? Porque dijo lo que lamentablemente no se estaba diciendo y que no se estaba diciendo a lo mejor adentro del recinto, pero las pibas y los pibes lo estaban diciendo cuando transformaron esa primera parte de la consigna educación sexual para decidir, los pibitos y las pibitas empezaron a decir educación sexual para disfrutar. ¿Qué están poniendo cuando dicen disfrutar? Están poniendo lo que muchas veces la ESI no quiere ver, que es justamente el derecho que tienen los pibes y las pibas también a tener placer. Y digo, ese es un lugar desde donde uno puede mirar casi el feminismo todo de nuevo. Y cuando digo todo de nuevo, no es porque piense que el feminismo no ha dicho nada sobre esto. El feminismo desde hace décadas que viene, el feminismo pro-sexo está insistiendo en que somos animales que quieren vivir de manera placentera, que quieren vivir su placer. Y bueno, en ese sentido, estos animales sexuados que somos, justamente somos sexuados en la medida que no pensamos solo a la sexualidad como un riesgo o como algo que es motivo de violencia. Es cierto que eso es así, pero también es cierto que la sexualidad da la posibilidad del encuentro, da la posibilidad del placer, da la posibilidad de otro montón de cosas que no tienen nada que ver con la violencia. Entonces, bueno, a mí me parece que entre las cosas que uno tiene que rescatar del lenguaje inclusivo, es que el lenguaje inclusivo también puede ser una oportunidad para incluir el placer. Nos vemos en el próximo programa. Asomate a nuestra web ffh.unc.edu.ar y seguinos en Instagram, Facebook y Twitter. Asomate a nuestra web ffh.unc.edu.ar